El resurgir de Caute Martín Cauterucho, delantero de 36 años que dejó una gran imagen en clubes como San Lorenzo y Cruz Azul, vive un momento de película en el Sporting Cristal de Perú. El uruguayo venía de disputar 38 encuentros con Independiente en el 2023, donde marcaría 12 goles. Sin embargo, Carlos Tevez comunicó que no iba a ser tenido en cuenta para ese puesto, debido a los refuerzos. Con el conjunto peruano superó todas las expectativas y anotó 14 goles en tan solo 6 partidos, más goles que los que hizo en todo el año pasado. El inicio goleador del artillero Charrúa viene sorprendiendo a propios y extraños, y lo logró mientras atravesaba una demanda de 5 millones de Independiente, club que lo acusa de incumplir el contrato. ¿Con cuántos goles crees que terminará en el conjunto celeste?